Quiero decirlo, el evento del año. Claro. Churro, el turismo, aplausos. Aplausos. Este evento se movió tanto que me atrevo a decir, hubo para llenar dos parques de la leyenda. Hablemos también de lo positivo que deja esto para también Valle de Upar, para el departamento, se mueve la economía. ¿Qué dijimos? Cuatro de la tarde se abren las puertas, hay que estar bien temprano si quiere ingresar. Hablemos de Vallenato. Para esto se trabajó. Señor. Para este equipo de trabajo hay que felicitarlo, hay que hacerle la venia. Uno trabaja para que esto se llene de esta manera. Venga. Como dijimos al comienzo, como que yo soy, que yo fui. No, no. Se trabaja para que esto quede. Bueno, quiero decirlo. El evento del año. Claro. El lanzamiento del Churro Díaz. Y me erizo por lo que magnifica la industria vallenata. Claro, claro. Por supuesto. Yo no juego por un evento en el parque, yo juego por el futuro de la industria. Nosotros estamos en el negocio de la industria y este tipo de cosas lo llenan a uno de satisfacción y lo ponen alegre de pensar que con nuestro folclor, nuestra música, nuestra idiosincrasia, nuestra tradición, tenemos para estar activos. No, es que el vallenato, sin lugar a dudas, es el género número uno de Colombia y se demuestra cada vez que un artista se atreve a hacer un lanzamiento de estos y abarrota las graderías. Cuando un artista nuestro hace esto, ¿qué tenemos nosotros? Felicidad. Bueno. Contentura. Sí, señor. ¿Por qué? Porque las cosas se están haciendo bien. No, lo dijo el churo Julián en su rueda de prensa que la fiesta no era solamente el churismo. Todo el vallenato. Todo el género vallenato y sabemos que es lo que mueve nuestra cultura, nuestro folclor. Y el que este evento se haya llenado de la manera en la que se llenó es para obviamente resaltar todo el trabajo que hizo el equipo. Varias cosas a tener en cuenta. Pero yo lo digo, el evento del año por todo lo que trajo. Pero eso no se logró así nomás. Diciendo que yo soy el churo y que de a gratis todo el mundo va. No, señor. Esto fue como se hizo. Esto no es soplar y hacer botones. Con los medios, todos los medios. Tomándose los parques, tomándose los municipios, motivando. Importante, la motivación. Un buen trabajo discográfico. Un buen equipo de trabajo. Y de ahí en adelante, las bendiciones del cielo. Eso fue lo que pasó adentro del parque. Claro. Pero afuera, señor, tal cual como se dijo. Más locura. Este era un evento que se trabajó para que el público que se motivara diera por llenada. Hubo tanto público que me atrevo a decir, hubo gente para hacer dos parques full. Sí, sí. Dos parques full. Claro. La motivación. Todos sabemos que para este tipo de eventos bien motivados se imprimen alrededor de 60.000, 70.000 boletas. 70.000. Porque es la única forma de que se motive. Ya quedó, y si no mire el evento anterior, boletas que tocaba rogarlas. Ahí tienen el resultado. Pero no vamos a hablar de aquel, hablemos de este. De este. Vuelvo y repito. Venga, ¿por qué se hacen tantas boletas? Dice la gente. No, es porque muchas se pierden. Sí. Y es porque muchas quedan en manos de otras personas. Motivación. Y hay que motivar a la gente. Mire, y nosotros aquí desde un principio, ¿usted recuerda cuando vino Tatiana? ¿Vanegas? Sí. ¿Cuando vino Beto? Sí, señor. ¿Qué dijimos? Cuatro de la tarde se abren las puertas. Hay que estar bien temprano si quiere ingresar. Esto es temprano, esto hay que madrugarle. Sí, ese es otro punto. Porque esto va a estar lleno a las siete de la noche. No, y eso tiene que ver con la cultura. La cultura también, hay que decirlo también, obviamente, siempre se ha recalcado que cuando se hacen este tipo de eventos grandes, la idea es estar temprano para no... Temprano. Para prevenir lo que exactamente... Estos conciertos son traumáticos. Es que, venga, este evento se trabajó para este resultado. Se dijo, las puertas se abren a las cuatro, no llegue a las cuatro. Usted decía, ¿por qué quedaron afuera algunos? ¿Por qué ingresaron? Porque otros llegaron temprano. Y ganaron las... Ahora, ahora, si quieren hablar del tema de la gente que se voló y demás, señor, cada quien responde por lo que en su casa le han inculcado. Si usted llegó tarde y no alcanzó a entrar, pues devuéngase. ¿Qué tiene que andar volándose y tumbando rejas y todo lo demás? Yo lo informé a usted, ya lo voy. Siete a cinco y media. Porque estaba ya tarde. Claro, no, y eso hubiera evitado el tema de lesbadas. Esto estaba hablado, señor. Obviamente, evitar esa tribulca que se hizo allí. Siete y treinta de la noche se cerraban las puertas. Nosotros, que estamos un poco más expertos en el tema, en la observación de estos eventos, sabíamos que este evento le habían hecho el trabajo para cerrar a las siete y treinta zona de graderías y para que se quedara bastante gente afuera. Que, repito, este evento se movió tanto que, me atrevo a decir, hubo para llenar dos parques de la leyenda. Y cuando un artista de la talla de churo, un artista top, está regalando un concierto, lo más probable, si se hace bien el trabajo, si se hace bien la motivación, se va a llenar donde lo haga. Sí, sin duda. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, la gente tiene que pensar siempre eso. Ey, esto es temprano. Sí. Hay que madrugar. Indiscutiblemente. Otra cosa. Otra cosa, Julián. El show. Sí, hay que hablar de él. No, el show innegable. El churo, el churo Díaz, y aquí es donde la pregunta nos da la razón, porque el churo no se había atrevido antes. Tiene público. Puesta en escena. Tiene historia, porque hablamos de más de 20 años. 20 años, claro. Demostró el churo Díaz que tiene equipo de trabajo. Ese soldado de nombre Negro Mendoza, coronel de cuántos años? Se puso la 10. Y de ahí para abajo, todo el equipo. No, y no solo Negro Mendoza, todo el equipo que trabajó siempre pulso a pulso, obviamente, para que este resultado se diera. Sin duda, obviamente, usted veía el parque de la leyenda, y ahí había más gente, inclusive, de la que usted pudo observar ahí. Y vamos a hablar, hablemos también de lo positivo que deja esto para también Bañadupar, para el departamento. Se mueve la economía, se dinamiza, obviamente, todo lo positivo que podemos recibir nosotros en estos grandes eventos. Que sí, que tal vez estos eventos se han quedado pequeños. Obviamente, sí, lo hemos observado. Se ve, inclusive, lo que pasa constantemente cuando suceden este tipo de situaciones que se queda alguna gente por fuera y demás. Pero ahí es donde hay que ponerle la lupa, Julián. Hay que estar muy atento cuando llegan estos grandes eventos para que sean a la altura, como cualquier evento de cualquier capital que nosotros podamos decir se hace a lo grande. Pero aquí el tema es de cultura. Y me molestan a veces los medios que están de frente, pero al final de cuentas están de espalda. Yo lo digo, yo me comí, primera vez que me pasa, enredado con el automóvil. Pero es que estábamos tarde. Primera vez que me pasa, me confié de la ida, era por atrás la gente de prensa. No puedo criticar yo que habiendo llegado tarde, la consecuencia era de la organización y demás. No, yo respondo por lo que a mí me enseñaron en casa. Yo llegué tarde, yo asumo la consecuencia. Lunar negro, si así lo queremos decir, el público que llegó tarde. Porque los que llegaron temprano, las 15.000 almas de arriba llegaron temprano. Bueno, tomaron puestos, pero si ya me cerraron el parque, ¿yo qué hago volándome? ¿Yo qué hago dañando una reja? ¿Yo qué hago peleando con la logística? Llegué tarde, quería entrar temprano. Además de la boleta, llegué, haga cambuche, carpa. Espera, espera los videos, nos vemos en vallenato. Sí, exacto. Vamos a esperar los videos. Ya sabe, la gente es un precedente para mantener el control de estas situaciones. En el Parque de la Leyenda se han hecho, ¿cuántos eventos? ¿Cuántos años ya? ¿20 años tiene el parque? Y la estrategia siempre es la misma, la que funciona. ¿Este parque tiene 20 años? Sí. 20 años. Entonces, el público en Bahía de un Parque. ¿20 o más? Yo quería que más 99. No, no, 2004. En el 2004 fue el primer festival. Sí, exacto. Primer festival allá. Pero construido y demás. La gente, tilde, hablemos claro, falta de cultura de gente. Hablarle a la gente también que, sí, estos eventos hay que también estar temprano. Y como medio, esas imágenes de un público desbordado, de un público falta de cultura, yo por lo menos no las doy como noticia. Me gusta lo que vi. Un evento que se trabajó para llenarse por dos parques. No, si hablamos del show y de la organización dentro, Gillo, ya es otro cantar. Totalmente estándar. Ya usted pudo observar los palcos, cada quien en su lugar bien ubicado. No me voy a cansar de felicitar a los organizadores, a Juro Díaz. Y ahí está de ejemplo. Gillo decía, ¿cuántos conciertos se han realizado aquí en este parque de la leyenda? Pero hay unos que no aprenden. Hay unos que todavía con el cuento de la exclusividad, la exclusividad cuesta. Sí, pero si mueve. Para bien y para mal. Sí, sí, para bien y para mal. Porque usted cuando coge medios exclusivos, me responde, me da una póliza. Porque si no se me llena el evento, yo estoy bien, tú no me vas a pagar. Debe ser consciente el empresario, el artista que va a hacer un evento, así sea gratis, del lanzamiento de Saber Motivar y llegarle a la mayor gente. A la cantidad, a la masa. Porque está claro. De gratis no llena todo el mundo. No, no, no llena todo el mundo. De gratis no llena todo el mundo. Ya hay varios ejemplos. Esto es camellándolo. No es rogando una boleta, es soltándola. No, soltándola. Si usted quiere resultados. Y yo me voy a... ¿Cuántas canicetas entregaría a Juro Díaz en este? Uh, Julián, ¿y para qué le digo? Voy a atrever a decir, y si quiere colabóreme aquí en primer plano, porque así lo pensaron, así lo vieron. Mire, esto nos llegó a nosotros un mes antes. Antes. Era la imagen de cómo iba a quedar el parque de la leyenda. Y así quedó. Así quedó. Full, azulita. Entonces aquí es donde usted dice, es camellando. No es diciendo, es camellando. Bueno, el público quiere más video, porque para eso el equipo de producción de Hablemos de Vallenato estuvo viendo esto. Póngame otro video del lanzamiento del churro. Yo todavía estoy emocionado. No, no, es que sin lugar a dudas hay que felicitarlo así. Hablemos de Vallenato. No, no, es que sin lugar a dudas hay que felicitarlo así. Así estamos mejor, tú sin mí, yo sin ti. Así estamos mejor, tú por allá, yo por aquí. Así estamos mejor, tú sin mí, yo sin ti. Así estamos mejor, tú por allá, yo por aquí. Si lo que te falta, mucho mejor. Si te va, me saluda, quiere decir que me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Así estamos mejor, tú sin mí, yo sin ti. Así estamos mejor, tú por allá, yo por aquí. ¡Vamos! 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 ¿Cómo se siente, María Luján? Los quiero mucho, que los lleve el alma, todo el mundo suyo. ¡Ay, chicos! ¿Dónde está María José? ¡Vamos! ¿Dónde están las manos hoy? ¿El qué? ¿Dónde está María José? ¡Ah, era tú! Pero quiero ver todos los María José con las manos arriba. ¿Dónde está el churismo? ¡El churismo arriba! ¡Arriba! ¡Bricando!